¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sábado 7 de marzo Tendremos la presencia de los Dukus Con su audio completamente en vivo Domingo 8 de marzo Cierre de carnaval Contaremos con la presencia de Casta Musical Alternando con la presencia a sí mismo de Mensajeros Musical Todo esto a cargo de sonorizaciones Casanova Recuerda, próximo gran carnaval en San Pedro La Mesa Del 5 al 8 de marzo No te lo puedes perder Allá nos vemos El Estado de Veracruz ¡Gracias! ¡Gracias!